Música 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 Uhhh aquí están los platos Uhhh aquí están los platos Nos sorprendemos a este tigre Vea el central de Comunicaciones Esto es como un pegado del micrófono Música 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 mario yo lo voy a decir a ello a la fuerte vamos aca vamos a ver, ah veate ya que no tenemos para el sniper no se si es bueno fabricar a ver a donde? hacia donde? vamos a cambiar la uff vamos a ver venga, venga no se si venga, vea no se si Bueno madre, dos gigantes, esto fue tope esta hora. Me tira esta vaina. Ya está. 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 Esta es una batería que hay todo. Sabía que pasaría. ¡Gracias! ¡Gracias! Claro que tenemos que ir con cuidado aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, mi madre! Eso me lo viven que talla. ¡Extra! ¡Mucha! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora veis siembra el caos. ¡Jajaja! Vamos allá entonces. Acarabados, se acarón feo. Bien, al menos ya puedo salir. Por lo menos. A la central de comunicaciones. Esta área antes estaba en el Resident Evil 4 original. Bien. 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 Vamos a entrar en comunicación En fin, nada más Ahí, ahí, ahí Ahí sí está Ahí está Cañones Mucha vigilancia Con cuidado Está Está ¡Suscríbete! 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 ¡Estaba viendo que están las chicas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que ver cómo vamos a intentar uno kick, no lo vea No puede ser, no lo vea ¡Wow! ¡Nos vemos! Cjecí, escucha por esto, etc... No, no, ¡ráganos un buen líder! ¡Suscríbete! ¡Ara una puta! ¡Ara una puta! ¡Ara una! ¡Ara una puta! ¡Ara una puta! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias por tu! ¡Suscríbete! 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 No lo hagas más a esto... ¡Respeción, dale! Vamos a llegar ahí. Vamos, vamos. Ah, está hecho un desastre estaba en aquí. Oh, la sala de los lásers. Cinco. No. 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 No, no. No, no, no. No, no. 1,4,8 en el código Aquí hay que correr como el diámbro aquí Otro enemigo nuevo. Eso es como un Hunter. Bueno, aquí tenemos Case. No, no, no. 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 Voy a bañarme en tu sangre. Voy a bañarme en tu sangre. Voy a bañarme en tu sangre. No, 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 no. Algo excesivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy conectada. Estoy conectada. No, 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 no. Recibido. Ya voy. Con la hija del presidente ahí. Vale, Luis. ¿Qué fue eso que dijiste? Debería saberlo, Wesker. No siempre sigo tus reglas. No siempre sigo tus reglas. No siempre sigo tus reglas. No te acuerdas. Mucha buqueada. No hay que salir por el mismo lado que vuelve. No te acuerdas. 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 Es super épico. Me he echado en pedazos. Te tengo, Saddler. Feliz, estamos en el capítulo 6.